Este cuña de agüita es serpenteando por las acequias y en remolinas hacia nuestras vidas. Este cuña viene agüita es serpenteando por las acequias y en remolinas hacia nuestras vidas. Este cuña de agüita es serpenteando por las acequias y en remolinas. Pachamama, estaré fiesta. Una estrellita, que alegre y merecida, canta cantosito. 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 Alagüita Madre Cumbia Alagüita Madre Cumbia